Gracias, presidente. Señor consejero, queremos que nos explique lo más claramente posible algo que nos cuesta entender. Una empresa, Endesa, realiza un cambio ilegal de tensión eléctrica que afecta a más de 424.000 andaluces, de manera oficial, a informes técnicos que dicen más, por los cuales les sustrae, a través de contratos en fraude de ley, en torno a 116 millones de euros. Bueno, la Junta de Andalucía, mediante un expediente, resolución de expediente de discrepancia, le ordena devolver a Endesa 21,8 millones de euros, nada más. No los 116 que ha sustraído en fraude de ley a los andaluces y andaluzas. Y después de cometer muchísimos tipos de infracciones que vienen muy bien recogidas en un informe que le ha costado a la Dirección General de Industria más de tres años elaborarlo, le ponen a usted tres sanciones leves por 1,65 millones de euros. Explíquenoslo, porque no lo entendemos. Gracias, señoría. Señor consejero. Sí, gracias, presidente. Señoría, como usted bien ha dicho, la consejería que dirijo ordenó a Endesa distribución eléctrica la devolución de cantidades indebidamente facturadas a más de 400.000 ciudadanos y ciudadanas de Andalucía, mediante resolución del 13 de marzo de 2015. Y a colación de ese expediente, como usted también bien ha precisado, se han devuelto un total de 21,8 millones de euros. Y el proceso está completamente finalizado y lo han llevado a cabo los funcionarios de la Dirección General de Industria, aplicando la regulación que hay que aplicar. También, de forma paralela, se instruyó un procedimiento sancionador por la Dirección General de Industria, Energía y Minas, que fue resuelto por la Secretaría General Técnica el pasado 24 de febrero. En este segundo expediente sancionador se determinó una sanción de 1.650.000 euros, pese que, a priori, solo estaba detectada una infracción leve por un importe máximo de 600.000 euros. Por tanto, la valoración que le tenemos que hacer es que se ha resuelto conforme al derecho administrativo, pero sí me gustaría esta mañana dejar resaltar una cuestión. Y es que en ninguna otra… Este tipo de procedimientos se han realizado en todo el territorio nacional. Y en ninguna otra comunidad autónoma, pese a que la normativa de aplicación es común en todo el territorio nacional, en ninguna se ha llevado a cabo la aplicación tanto de las devoluciones practicadas a los consumidores como la sanción impuesta ante la inflación cometida. Es decir, en ninguna comunidad se ha procedido ante este hecho que ha sido generalizado en todo el territorio, tal como ha procedido la Dirección General de Industria y la Agencia de la Energía en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Castro. Gracias, presidente. Es curioso, como siempre, ustedes depositan que, por otro lado, pues pudiera parecer normal en los técnicos y funcionarios de la casa toda responsabilidad, pero es que la tramitación del expediente, del informe, perdón, deja mucho que desear, si hablamos de los funcionarios. Porque es verdad, la resolución del expediente es del 24 de febrero de 2017, tres años y medio elaborándolo. Y usted lo ha tenido que leer igual que yo, ¿no? Ahí no aparecen solo tres infracciones muy leves continuadas. No, 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 no. Aparecen muy graves. Aparecen graves, leves y leves continuadas. Pero ¿qué tenemos que pensar desde este grupo cuando sabemos que el primer instructor del expediente sancionador, voy a ahorrarme el nombre del funcionario, dimite en enero del 2016 tras denunciar acoso moral al que le someten sus superiores de la consejería para que no incremente la sanción? ¿Qué tenemos que pensar, señor consejero? ¿Qué tenemos que pensar cuando Endesa tiene más de 4.600.000 contratos en baja tensión en Andalucía y aceptamos pulpo como animal de compañía para unos afectados que decimos que son más de 424.000 cuando hay informes técnicos que dicen que han sido más de 900.000 los afectados, a los cuales le roban 116 millones, pero la Junta le obliga solo a devolver 21,8. Mire, señor consejero, nosotros no estamos de acuerdo con esta tramitación y entendemos que ustedes se ven presionados por este tipo de empresas para que las sanciones sean las más leves posibles. Andalucía es el único territorio, pero lo hace de manera tamizada. Y yo le plantearía, después de lo que ha ocurrido este fin de semana, ¿no creen ustedes que es hora que en Saltelmo empiece a mandar el Consejo de Gobierno y no el IBEX 35? Gracias. Gracias, señoría. Señor consejero. Yo creo, señor… Gracias, presidente, señoría. Es un juicio de valor de usted, señoría. Yo estoy convencido de que los expedientes se han resuelto jurídicamente de manera exquisita. Además, este segundo expediente sancionador, como usted bien sabe, también ha estado marcado por el reiterado cambio de criterio de las diferentes propuestas de sanción que realizó el funcionario al que usted se ha referido, quien condicionó que se agotara el primer plazo máximo de resolución con el que se contaba y el segundo, y de acuerdo con el informe jurídico correspondiente, obligó a que se caducara el expediente y se volviera a abrir un nuevo expediente sancionador. Este nuevo expediente sancionador ha sido instruido, a mi parecer, de forma impecable y se ha sancionado a Endesa con 1.600.000 euros, pese que a priori solo estaba detectada, originalmente por el antiguo funcionario, una infracción leve por importe de 600.000 euros. Se hicieron cuatro o cinco rectificaciones a este, unas mayores, otras menores. Incluso creo recordar que había algunas de una cantidad desorbitada. De todas maneras, esto está recurrido por la empresa. Gracias, señor consejero.